Quiero decirles a ustedes, este centro de salud, que es un centro en el cual se le invirtieron aproximadamente 5 millones de pesos, este centro de salud en el cual ustedes lo están viendo, ustedes están viviendo, nadie se los cuenta, lo que contiene los nuevos aparatos, que esto permite efectivamente que, como dicen, Anita ya no tengan que ir hasta la ciudad de León, sino que aquí tengan ya la oportunidad de que lo revisen. Entonces, estamos hablando de 40 centros de salud en todo el estado, 40 centros de salud que se construyeron en el 2013, una inversión cercana a los 700 millones de pesos, equipamiento, son totalmente sustituciones, y que esto permita precisamente tener mejores condiciones. Y aquí les puedo decir, municipio por municipio, en Abasolo 2, en Acámbaro 2, en Apacel Alto 1, en Apacel Grande, 4, ¿por qué no pasó el Grande 4? Porque era necesario. Sí, estaba muy olvidado sobre toda la colindancia allá con Querétaro, unas zonas serranas, muy, muy alejadas de los municipios. En Celaya también, en Anel Doblado 2, en Comunfor 2, Cortazar 3, Dolores Hidalgo 2, Guanajuato 2 también, en Jerecuaro también 3, en León 2, en Nuevo Lindero y Los Ramírez también, también se decimos nuevo. En Ocampo, en Pénjamo, otros 3, Romita, Salamanca también de uno, cada uno, Salvatierra 3, San Felipe, etc. Y Uribe, otros 3. Estamos hablando de centros de salud en las comunidades rurales. Que esto permite tener mejores condiciones en la prestación de servicios a ustedes. Pero decirles a ustedes también, ¿qué son los centros de salud rural? Nada más para comunidades rurales. Y vamos por otros más. Vamos en este año también, ya en este año 2014, vamos por otra inversión de 400 millones de pesos más. Literalmente otro empuje muy fuerte para los centros de salud rural.